Recuerdos Musicales Yo tuve amores con Loreta, tuve amores, mi corazón, mi bienestar yo se lo di También tus besos se juntaron con los míos, tu boquita sabrosita que jamás podré olvidar Yo tuve amores con Loreta, tuve amores, mi corazón, mi bienestar yo se lo di También tus besos se juntaron con los míos, tu boquita sabrosita que jamás podré olvidar Yo tuve amores con Loreta, tuve amores Mi corazón, mi bienestar, yo te lo di También tus besos se juntaron con los míos Tu boquita sabrosita que jamás podré olvidar Y dice Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar Que bonita tu boquita, que bonito tu mirar Que bonito cuerpecito, yo que lo saque del mar